Me busco un gracia, cruce el río grado para poder llegar aquí Mi Madre Santa su bendición puso en mí Y mi reina amada un beso me dio al Padre Yo llamo a la tierra donde nací Me extraño a mis viejos y a mi amada que me espera a mí Yo ya me voy, mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños, en mi pueblo quiero morir Aquellos que viven lejos de aquí Vamos a ver, tal vez un pinche grito hasta lo no americano, Loli Hasta California A todos los gríos por la noche me harán de arrollar Y por las mañanas los gallos me captarán Y por las tardes los huevos me esperarán Y con mis amigos al cerro vamos a sembrar Y hoy ya me voy a la tierra donde nací Extraño a mis viejos y a mi amada que me espera a mí ¿Cómo dice? Yo Eso Mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños y en Puebla quiero morir Y por las mañanas los gallos me esperan ¡Hazla! 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 Tú que me diste tu vida de corazón Tú que cada mañana me guía besas Con mucho alma Extrañándome siempre, aquí está él Extrañando a mis veces Que sufriendo por eso Porque no estás aquí ¿Cómo cantamos? ¿Cómo dice? No te quiera desprender Y yo Aunque vas No te espere Porque los momentos más felices contigo pasen Y noche y día creceré la ilusión Y noche y día creceré la ilusión Y noche y día creceré la ilusión Al tenerlo cerca No se alumbra las venas Y el cabrón Y el cabrón ¡Venga! 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 Estreñando de siempre, aquí estaré Estreñando tus frases, te sentí de frisas Y no te vistas aquí ¡Venga! 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 Aunque el paz Yo te esperaré Porque en los momentos Más venís en contigo paseo En not materias En el corazón El cabello Algunos morlos Alguien Se verà ¿Quién soñando Estreñol Alguien me suena, yo soy el hombre más feliz. ¿Dónde anda mi gente de rancho? Ya se olvidaron de su tierra. Trabajaste con el Piarraiz y sembraste las parcelas si le ayudaste a tus padres. Si cocinaste con leña, unos se creen rancheros, porque lo dice un corrido. Con sus trocas alteradas, grandes violencias y caminos, eso no es ser un ranchero. Alguien, aquí en Puebla les digo. Por eso, hijos en Puebla y de Rancho, eso es ser hijos de Dios. Ser un ranchero de sangre, eso es una bendición. No se avergüenzan del terreno. Humildemente levanten la mano hombres y mujeres que no se avergüenzan de haber nacido en un ranchito humilde, mi gente. Y arriba el rancho, oiga, gente trabajadora. No se avergüenzan del terreno. Porque no tienen perdón. Unos se creen rancheros, porque lo dicen corrido. Con sus trocas alteradas, grandes violencias y caminos, eso no es ser un ranchero. Por eso, hijos en Puebla y de Rancho, eso es ser hijos de Dios. Ser un ranchero de sangre, eso es una bendición. No se avergüenzan del terreno. A ver, humildemente de nuevo levanten la mano hombres y mujeres que no nos avergonzamos de haber nacido en un ranchito. Muchas gracias, muchas bendiciones. No se avergüenzan del rancho, porque no tienen perdón. No se almost de lo que me acelpsen... ¡ tablet podemos ser llevado al rancho, que no tienen perdón! De stuffing las personas han conocido en el rancho, Gracias.